Con la participación de representantes de todo el país, se llevó adelante el encuentro federal Universidad, Territorio y Desarrollo. En este marco, se mantuvieron reuniones entre integrantes de la mesa ejecutiva de CONADU y ADUNCE, junto a autoridades y docentes de la UNCE en actividades de reflexión y debate. Nuestra participación en la universidad, como trabajadores y como trabajadoras, traer esa voz que se remite a un conjunto, a un colectivo, que en la Argentina ha sabido dar a lo largo de los años sobradas muestras de su voluntad de lucha y su decisión de pregar por un país igualitario, un país para todos. Y me parece que desde ahí, desde ese lugar, es que nos paramos y desde ese lugar es que estamos proponiendo este tipo de actividades. La Facultad de Humanidades fue sede de las decimoctavas jornadas interescuelas del Departamento de Historia, el encuentro que reunió a investigadores, docentes, estudiantes e historiadores del país y de toda Latinoamérica. En un concurrido acto, se dio apertura a este encuentro, que contó con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y de nuestra universidad. Solamente expresar nuestra satisfacción por haber confiado en la Facultad de Humanidades y en esta universidad para ser propicio a este encuentro tan esperado. Encuentro de colegas, de amigos, de gente nueva con la cual vamos a confraternizar y en el medio compartir también los nuevos conocimientos históricos. Y compartiendo de distintas latitudes, porque tenemos la grata sorpresa de tener estudiantes de muchos lugares del país, a quienes también los recibimos con el alma abierta y con las puertas de nuestra universidad a disposición, sabiendo que ellos son el futuro de estas interescuelas. La coordinación de la carrera Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Humanidades organizó un programa de actividades para conmemorar durante una semana el Día Internacional de la Enfermería. Se instalaron estands educativos y espacios de radio abierta y se llevó a cabo un acto de cierre con charlas de reflexión y números artísticos. Nuestra carrera se encuentra dentro de la universidad desde hace 45 años. En el 2018 la carrera logra la acreditación de 6 años, que muy pocas universidades dentro del país, solo 9 han logrado una acreditación por 6 años y la nuestra lo tienen. Nos enorgullece esto y consideramos que necesita volverse más visible dentro de la universidad. Por eso es que decidimos desde la coordinación presentarnos un proyecto para que sea declarada en la Semana del Día Internacional de la Enfermería como la Semana de la Enfermería con un interés académico para volvernos más visibles, demostrando de aquellos conocimientos que podemos ofrecer, transmitir a la comunidad universitaria y no solo dentro de los centros de salud. La comunidad universitaria y del medio local se congregó para celebrar el 49º aniversario de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Los egresados y las egresadas, quienes obtuvieron su título en tiempos de pandemia, recibieron un reconocimiento por su perseverancia y compromiso. Asimismo, se brindó un homenaje y distinción a los jubilados y jubiladas, como así también a quienes trabajan en la UNCE desde hace 25 años. En este sentido, los mensajes brindados durante esta ceremonia recordaron en todo momento la puesta en valor de la educación superior y todas las acciones llevadas adelante en este camino de nuestra universidad hacia su medio siglo de historia. Celebrar un nuevo aniversario de nuestra creación constituye invariablemente un motivo de alegría y de recogimiento, en el cual damos una sintética mirada a lo que ha ocurrido en el transcurso del tiempo y que ha ido marcando nuestra existencia. Eso nos permite valorar objetivamente lo alcanzado y al mismo tiempo proyectarnos hacia el futuro con confianza. Los duros embates de una pandemia mundial nos alcanzaron en todos los ámbitos, pero lo importante es destacar que la pandemia no nos detuvo, sino que usamos esa adversidad para repensarnos y reinventarnos. A pesar del contexto adverso, inadecuado y de emergencia, se trabajó para que la educación pública no se detenga y pueda llegar hasta el último estudiante en el último rencor alejado de nuestra provincia.